Sobre todo eso, calidad de vida, la imagen que tenemos nosotros en vivo y en directo, porque eso hay que recalcarlo, en vivo y en directo, el Santito de la Roca, único en Chile, acá en Peyúgue. Mucha onda, y acá está la feria que se instala de miércoles a domingo, acá en Peyúgue, y son solamente cosas de acá, de este lugar. Por ejemplo, aquí llaman la atención varios productos. Mira, harina de avellana a mil pesos la taza. Yo le quiero preguntar al Tiro, porque tengo esta duda, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cochayullo tostado. ¿Y para qué sirve el cochayullo? Para hacer charquicán. ¿Qué más? ¿Ensalada? Ensalada para la leguna. ¿Qué hace mote, hace harina, de todo? Todo hecho en casa. ¿Y este mote lo hace usted? Sí, todo. ¿Y cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Olivia. ¿Y de dónde es usted? De acá, de Peyúgue. De Peyúgue. ¿Y esto se hace cómo? ¿Con ceniza, no? ¿De carbón? Con ceniza, sí, con ceniza de leche. O sea, tiene todo un procedimiento. Sí, se muele en piedra, como se hacía en la antigüedad. ¿Y cómo se llama esta calle? ¿Serrano? ¿Serrano? Arturo. ¿Ya? ¿Y aquí se encuentra esta calle? Sí, de miércoles a domingo. De miércoles, bien. ¿De trigo, harina? Café de trigo. ¿Café de trigo? Café de trigo. ¿Cuánto vale esta bolsita? Mil pesos. ¿Mil pesos? Sí. ¿O sea, todo barato? Todo barato acá, es sano. Mira, y hoy día más encima es viernes, pues, entonces aquí la gente viene a comprar la verdura, la papa, el ají, las avellanas, la palta. Señora, querida, ¿cómo está usted? Muy bien, pues. ¿Cómo se llama usted? Muy bien. María, ¿y usted de dónde es? De Peyúgue también. Invita a la gente que venga a Peyúgue. Sí, pues. ¿Está bonito Peyúgue? Muy lindo. ¿Usted es calladita? ¿Ah? Es calladita la señora María. Castillo, Castillo. Mira con lo que nos encontramos acá, chiquillos también. Castillo. Cuénteme. Se te fue algo. Sí. Se te fue algo. Miraste la pared. Devuélvete a donde la señora que acabas de saludar. La señora María. Mira los cachocabras que tiene en la muralla. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vi que no vi? A ver. Ahí en el cachocabra. ¿Qué es lo que tiene la señora María? Ahí en el pote detrás. No te puedo creer. ¿Y cómo se me pasó? ¿Cómo se me pasó esto? Mira. ¡Uy! Qué cosa más rica. ¿Y esto es para el sopeo también? El cachito cabra. Rico. ¿Cuánto vale una tirita de esta? Cinco. Cinco. ¿Cinco qué? Cinco mil. Cinco mil vale la tira. ¿Y cuánto va aquí? Trae varios. Uno, dos, tres, tres. Cincuenta gil. ¿O sea, cinco lucas? Cincuenta gil. Cincuenta gil. No le dura nada. Te alcanza yo creo que para todo el invierno. Yo creo. Claro. No, yo te diría que mucho más. Mira, y lo que nos encontramos acá, mira. Mira, calentito. ¿Qué está haciendo usted? Está apurado para ir para allá. Por eso. Churrasca. Churrasca. Oiga, venga. Venga para acá. Mire, para conocer. ¿Cómo se llama usted? Luisa Pérez Lara. Señora Luisa. ¿Y esta churrasca desde tempranito? Sí, fue temprano. Me levanto temprano. ¿Con qué se come? Puede ser con pebre, queso. En el momento tengo ese. Queso, a ver, pongámosle un poquito de queso, ¿eh? Mire, acá la señora Luisa. Pebre, pebre. ¿Y estas cuánto valen? 1.500. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar una luquita aquí y vamos a comprar para el equipo producción tres con queso. Ya. Ya, y después de vuelta de comerciales les contamos todas las bondades y seguimos recorriendo Peyugüe porque la misión hoy día, como es viernes, termina el programa, nos vamos a comer un asadito y todo parte por acá, por la papa, la palta, el apio, todo, para poder después llegar a las carnicerías y, bueno, llegar a todos lados acá en Peyugüe. Mira qué cosa más rica. Volvemos de comerciales, ¿les parece? Ya, pausa y volvemos con la chorraja de Castillo en Peyugüe. ¡Vamos, sí!